El panorama en Europa se sale de control. Tras la salida del Reino Unido, muchos países europeos desfilan también para desligarse de la Unión Europea. Y es que en un contexto complicado como es el de la crisis sanitaria, no se ha hecho más que avivar las llamas de división, que para muchos analistas ya se tachan de irreversibles. Antes de ver lo que sería el desmoronamiento de la Unión Europea y la falta de acuerdo incluso con el Reino Unido tras el Brexit, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Polonia y Hungría han endurecido su oposición al plan de la Unión Europea de vincular la financiación de los Estados miembros del Estado de Derecho, además de bloquear la aprobación del presupuesto plurianual de esta organización. La posición de Varsovia y Budapest podría aislar aún más a estos dos países. El 29 de noviembre, Víctor Orbán, primer ministro húngaro, y Matius Morawiecki, su homólogo polaco, se reunieron en Budapest para reafirmar su veto a la cláusula que vincula la transferencia de fondos de la Unión Europea a los principios del Estado de Derecho. La oposición creada por Budapest y Varsovia obstaculiza la aprobación del presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, además del paquete de estímulo con el que el bloque pretende amortiguar la crisis desatada por la pandemia, los cuales juntos suman casi 1,8 billones de euros. Orbán y Morawiecki anunciaron a través de una declaración conjunta tras su reunión que solo aceptarán una propuesta aprobada por ambos países. Hemos decidido alinear nuestras posiciones sobre estos temas. Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que la otra parte considere inaceptable, reza el documento. Los mandatarios consideraron que el mecanismo de condicionalidad propuesto para la Unión Europea supone un debilitamiento del Estado de Derecho, pues lo degrada a un instrumento político. Asimismo, añadieron que dicha condicionalidad burla el Tratado de la Unión Europea aplica definiciones vagas y términos ambiguos, sin un criterio claro en el que puedan basarse las sanciones y no tiene garantías significativas del procedimiento. La polémica cláusula ha sido presentada por Alemania, quien preside la Comisión Europea actualmente, con la esperanza de que los posibles daños económicos multimillonarios frenasen la deriva antidemocrática de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Y es que las voces dentro de la Unión acusan a las autoridades de Hungría y Polonia de adoptar medidas autocríticas en los últimos años. Bajo el nuevo mecanismo, los países de la Unión Europea podrían perder su derecho a veto y sufrir un recorte de fondos si la mayoría de los otros Estados miembros respaldan tal medida. Mientras tanto, Varsovia y Budapest se mantienen firmes y sostienen que no aceptarán lo que para ellos son disposiciones arbitrarias del Estado de Derecho. Los demás miembros del bloque y el Parlamento Europeo insisten en que no cederán con relación a un principio que creen que define los valores fundamentales de la Unión Europea. Está claro que no hay absolutamente ningún pilar para reabrir el mecanismo de condicionalidad en el Parlamento Europeo o en el Consejo. Con su declaración, Polonia y Hungría se están hundiendo cada vez más en el aislamiento, dijo un alto diplomático de la Unión Europea citado por el medio político. Para Timothy Garton Ash, profesor de estudios europeos en la Universidad de Oxford, la deriva de Hungría y Polonia pone en tela de juicio la propia razón de ser de la Unión Europea, razón por la cual debe ser analizada con una gran cautela por los demás miembros de esta organización, ya que puede conducirla a un desmantelamiento gradual. Los gobiernos populistas de Hungría y Ucrania están bloqueando a toda la Unión Europea para que puedan continuar recibiendo grandes sumas de dinero del bloque, mientras socavan dos de los principios más fundamentales en los que se basa la Unión Europea. El primero, que es comunidad de democracias, y el segundo, que es una comunidad jurídica compartida, afirmó Ash al Medio Globo. Muchos países tienen prisa por aprobar el fondo anti-COVID de 750 mil millones de euros, ya que ayudaría a hacer frente a los impactos económicos causados por una segunda ola de contagios. En este momento, este fondo está vinculado al presupuesto plurianual y a las instituciones de la Unión Europea, lo que otorga a Hungría y Polonia el derecho de veto. Una alternativa que haría posible aprobar el fondo sin esperar a la aprobación de Budapest y Varsovia sería transformarlo en un acuerdo intergubernamental. Entre los demás 25 miembros de la Unión Europea y sin la participación de las dos naciones, existen precedentes en la organización, pero llevarla a cabo necesita tiempo. Los Estados miembros también podrían tratar de impulsar la regulación que promulga el mecanismo del Estado de Derecho a través de votaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, el presupuesto de 7 años y el préstamo del Fondo de Recuperación por la Crisis Sanitaria requieren un acuerdo unánime entre los Estados miembros, según detalló el Financial Times. El panorama extenso, un alto cargo del gobierno polaco, Mikhail Warkic, advirtió que la existencia de la Unión Europea se verá en peligro si algunos países miembros se empeñan en imponer su voluntad a otros. En una entrevista con Polsky Radio, el jefe de la oficina ejecutiva del primer ministro de Polonia señaló que la Unión Europea fue concebida como un grupo de países que se tratan entre sí como socios, no un grupo que chantajea o implementa proyectos individuales de funcionarios de la Unión Europea a expensas de otros países. A largo plazo, luchamos por la existencia de la Unión Europea, se estableció como una unión de países que se trataban como socios y en términos justos. Hoy en día, algunos países quieren cambiar esto e imponer su voluntad, y esto puede llevar a la ruptura de la Unión Europea, dijo Warwick. Para el funcionario, semejante comportamiento afecta hoy a Polonia y Hungría, pero a la larga podría afectar a la Unión Europea en su conjunto. Recordemos que este no es un hecho aislado. El 16 de noviembre, Hungría y Ucrania vetaron el acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para el 2021 y 2027, así como el fondo de recuperación creado para mitigar la pandemia por el virus, protestando por la vinculación de los desembolsos que le corresponden al cumplimiento de los principios del Estado de Derecho. También Eslovenia se unió dos días más tarde al bloqueo de los presupuestos comunitarios, alegando que esto incluye a un órgano judicial independiente y no a una mayoría política sobre decidir qué es el Estado de Derecho. A esto también se suma la eterna asignatura pendiente más grande que tiene la Unión Europea, y es que a cinco semanas del fin de la transición del Brexit, la negociación sobre la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea está bloqueada en cuestiones de principio que requieren voluntad política para poder ser despejadas. Es tarde, pero el acuerdo todavía es posible y seguiré dialogando hasta que quede claro que no lo es, expresó ambivalente el negociador jefe del gobierno británico, David Frost. Las conversaciones cara a cara con su homólogo de la Unión Europea, Mitchell Barnier, están previstas de reanudarse para este fin de semana en Londres. Para que el acuerdo sea posible, debe respetar la soberanía del Reino Unido, aclaró Frost en su cuenta de Twitter. El representante del primer ministro, Boris Johnson, resaltó además el significado práctico de su reclamación soberana. Incluye controlar nuestras fronteras, decidir por nosotros mismos un sistema robusto y honesto de control de los subsidios, controlar nuestros caladeros de pesca. A su vez, los 27 miembros de la Unión Europea mantienen un frente unido desde el 52% del electorado británico que se pronunció en favor del Brexit en el referéndum del 2016 y respaldan a la Comisión Europea en la defensa de los principios y las normas del mercado común. Estamos dispuestos a ser creativos, pero no estamos preparados a cuestionar la integridad del mercado único, principal salvaguarda de la riqueza y prosperidad europeas, declaró esta semana la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. La discordia se centra en el control del acceso de los pescadores comunitarios a aguas británicas. Equilibrar la equivalencia de las normas laborales, medioambientales, ayudas estatales a empresas y sectores industriales o tecnológicos, entre otras, de forma que se asegure el juego limpio o igualdad de condiciones de ambos territorios y el mecanismo de arbitraje y penalizaciones en caso de incumplimiento de lo pactado. La Unión Europea tiene experiencia en cerrar acuerdos en el último instante posible, pero las negociaciones de la relación comercial en este post-Brexit ha superado ultimatos y plazos impuestos semioficialmente por ambas partes. El primer ministro británico ha rechazado extender el periodo de transición, más allá del 1 de enero, y el tiempo lo presiona. El proceso ha entrado o está a punto de entrar en la prórroga administrativa. Ambas delegaciones se asoman al umbral del abismo y sopesan el último movimiento en el pulso que les enfrenta desde hace más de cuatro años. ¿Es posible resistir más? ¿Llegó el momento de ceder? Convendría optar por la caída libre bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio y precipitar el congelamiento de las relaciones después de 47 años de trayectoria compartida y en medio de esta crisis sanitaria? Todas estas son cuestiones que estarán en el aire en los próximos días. La ratificación del tratado del post-Brexit es un proceso largo y todavía impreciso. El borrador de aprobarse provisionalmente debería ser revisado minuciosamente a un nivel legal y el texto original se debería traducir a 23 idiomas oficiales de la Unión Europea. Además del aprobado de cada jefe de Estado o gobierno que requiere la luz verde del Parlamento Europeo, la Eurocámara tiene previsto un pleno para este 14 de diciembre y no se descarta convocar una sección extraordinaria también para el 28. La atención e incertidumbre están garantizadas hasta el año nuevo y de hecho prometen seguir en el 2021, donde cada vez resuenan más las voces de una división y abandono por parte de diversos países. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente la crisis actual ha dejado al descubierto la división europea? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.